Hola amigos como están, espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy les traigo el mejor glitch que ha salido hasta ahorita Sin afk, sin actividades, sin el 2xdrp en actividades, mucho menos Así que bueno, aquí te voy a enseñar como ganar bastante rp, en menos de 10 minutos vas a subir bastante Este glitch depende mucho de la velocidad en que tu lo hagas, ok? La verdad que está muy fácil, muy sencillo, deja tu like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones antes de comenzar con el video Si quieres algún video en especial, déjame saber en los comentarios, vale? Así que bueno chicos, ahora si comencemos con lo que es este video Lo primero que tenemos que hacer es irnos a lo que es esta ubicación Esta ubicación se encuentra aquí en tipo, bueno, la cárcel de GTA V Nos tenemos que dirigir a esta parte, en este caso yo te recomiendo que ocupes una opresor En determinado momento que no la tengas, pues te recomiendo que ocupes un carro o una moto rápido Vamos a tener que venir a esta torre, que es la novena torre Nos vamos a tener que subir, si estás en la opresor vas a subir super rápido También puedes subir por arriba, yo te recomiendo, ejemplo, si no tienes una opresor Agarra un helicóptero y puedes caer en la novena torre, vale? En este caso yo tengo la opresor, me vengo, salto lo que son las bardas Y entramos a la torre caminando, ok? Esto no implica el glitch, es decir, es como tú quieras entrar Lo único que tenemos que hacer es entrar a esta parte de arriba Muy importante, también encontramos figuritas Que aquí nos van a regalar bastante RP como pueden ver Perdón por la calidad chicos, mi capturadora, quién sabe qué pasó Pero bueno, aquí vamos, Iván, cómo vamos a saber cuáles son las torres Ok, aquí en este caso te voy a apuntar, es la torre 8, vean Yo estoy en la torre 9 y allá es la torre 10, vale? No se alcanza a ver, pero bueno, es la torre 10 Así que bueno chicos, lo que tenemos que hacer aquí Es simplemente llamar la atención de la policía Acercarnos en esta parte, nos están las 4 estrellas Nos vamos a lo que es option actividades por actividades creadas por Rockstar Y nos vamos a venir a lo que es modo adversario Aquí vamos a entrar a cada bala cuenta, ok? Una vez entrando a esta actividad Simplemente lo que vamos a hacer es esperar a que nos cargue Nos aparezca el circulito, la B Para podernos salir de la actividad Y nos salimos, ok? En cuanto nos aparezca la opción para salirnos de la actividad Nos salimos Muy importante chicos En la primera, la primera vez que lo hagas Esta primera actividad, bueno, la primera vez que lo haces No te va a dar nada No te desanimes que la segunda te lo dará, ok? Volvemos a hacer lo mismo No venimos a lo que es esta parte de la cárcel Vean, disparamos Es como entrar Por eso nos dan las 4 estrellas Nos salimos, nos ponemos en este punto O sea, allá afuera Actividades Juegos de actividades creadas por Rockstar Modo adversario La primera actividad que es esta Entramos Esperamos a que nos cargue Y una vez que nos cargue chicos Simplemente esperamos a que nos dé la opción para salirnos Y nos salimos de la actividad, vale? Aquí vean Vamos a ver Vamos a cargar Ok Círculo X Salimos de la actividad Y boom chicos Nos empiezan a dar RP, vale? Esto es masivo Vean, aquí otra vez 4 estrellas Nos volvemos a alejar Nos venimos de este punto Opción Jugar actividades Creadas por Rockstar Modo adversario La primera Y listo Muy importante chicos Lo tenemos que hacer bastante rápido Si no lo hacemos rápido Podemos correr el riesgo De que nos lleguen a matar, ok? Vean Aquí esperamos Esperamos a que le apretemos Círculo, círculo, círculo Vean aquí está Círculo Salimos Y boom chicos Volvemos a ganar RP Vean chicos Yo soy un nivel 152 Y se nota bastante cuánto RP me está dando Imagínate ahora Si tú eres un nivel Más abajo De lo que es El 70, ok? Vean Aquí lo podemos hacer masivo Si se dan cuenta Pues yo lo hice Bastante bueno Es un glitch Que te recomiendo Si eres un nivel bajo Si eres un nivel alto Te voy a dejar En otro video Cómo ganar bastante RP Con otro glitch Vale? Vean La verdad que está muy épico Déjame saber en los comentarios Si te sirvió Si te gustó Si nada más que decir Yo soy Iván Adiós Dale like Suscríbete Activa la campanita bro ¡Suscríbete!